Para que así Gustavo esté tranquilo No, el Dojo no sos así, así que no te puedo decir que te mutes porque la verdad no sos la clase ¿Cómo me vuelves a cagar de risa? Acá el que molesta, bol***, habla todo el día Amigo, ya era, ya era tarde Espera, espera, me muto, me muto hace cosa Vale, Gustavo Piden el título del video Sí, obvio que voy a ver tu directo, Gustavo Cuada tranquilo, Gustavo Ah, está apurado ese, mirá Y por qué se le ve que ahí están entrando, bol*** Ah, me interpete, hijo de puta Ah, me interpete, hijo de puta Pringol o... psiquiátrico Aunque se me gusta, ¿no? Shhh, tranca tranca Pringol o... psiquiátrico Un... Ajá Ahora te imaginas que sale psiquiátrico Vamos, haces rápida esta partida, bol*** Vamos, que le ganás Mirá, decimos este chileno, está por... Vamos, que le gané, dice... Vos guaitás los muchachos, bol*** Entiendes, decimos este chileno, Gustavo No, igual yo les expliqué, bol***, que no tiene nada que ver Entienden Bueno, vamos, gente En vivo con las chis... Chicas Eh Una y media Bueno, tranqui Empiezo yo, eh Ah, mirá, guardería Se fueron Ah, ahora observar Vamos Bueno, vamos a hacer mi me gusta Mirá vos Acá hay una vega, eh Bueno, a ver Empieza No, mirá la suerte que tienen estos chabones Estos juegan con lag switch, bol*** Le aviso A ver Ah, mirá vos ¿Dónde me rompió eso? Espera que te ibas No, ya vi uno por acá Mirá, mirá como corre, mirá A ver Eh Eh, 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 eh Todos tienen de ese... No, sí, todos tienen de ese tiempo prestado Mm Dos chabones van con inquebrantable Y otros dos con chungo Y uno con objeto de obsesión Y dos con objeto de obsesión A los amigos le cagaron, porque si ellos van en directo saben que hacemos trampas No, no es trampa, culio Ámbrenme gordito Este es el que lleva a esta decisión Mira como ve Igual dormido boludo, no pueden sacar el DC boludo de usarlo boludo Ay no llego boludo, agarro boludo Están usando el infinito amigo, que timones que sos Si boludo, si estos putos juegan asi boludo Mira clic clic, asi por el interruptor Si, si 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 porque si no me van a rushear, me van a rushear digo Me van a cagar en los motores boludo Me meti pa el culo boludo Este tambien lleva objeto de decisión boludo Que uno boludo Dije dos Eh culio, pero que no valia mapa al random culio? Tocarones de mierda No si, era mapa al random, me hicieron ofrendas Y bueno que pusieron boludo Mandaron ofrendas a los culio Y bueno que pusieron boludo Miralo como le anunciaron a los motores que abujo Si, culio si pusieron este mapa maricones boludo Tranga, tranca, tranca, tranca Me quiste el noe por no ser tan culiao viste Si no me ponia el noe boludo Ah mira Me quiste el noe por no ponerme Miralo, loco no mo' todo Miralo, loco no mo' todo Ese puto juega subiéndose a las cosas, bolado. Tengo salida acá, mirá vos la salida de mierda donde... No, pero ponete ahí la concha la lora, bolado. Mirá vos la puta. Mirá, nadie te va a arreglar su motor. Mirá ese puto como se mete por ahí, bolado. No, 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 no. Sí, bolado. Sí, bolado. No, 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 si, bolado. Mirá como se vienen, mirá como se vienen, ¿vos observan o no mirá? Hay dos que tienen interna ¿Viste? ¿Qué te dije, Wallah? Dale, dale, dale Hija de puta Un tema de 7 tiene 9, Wallah Acá hay uno, mirá ¿Ese qué tiene, boludo? ¿Increplantable o no? Eh, ¿y que está tumbado o no te cuento? Buena No, ese no tiene Increplantable, es uno de los pocos Te cagaste, puto Ese tiene ADS No, no se Gol de cal, boludo Yo tengo un lazo entre la manga, hola Todavía no te... no te quieren, me abrió puertas los chabones No Mira Sí, ahí ya ha ido a soltar, mira Ah Ah, tiene esa mierda de la cosa, boludo Inyectable, ¿verdad? No, no No, 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 no Olo de este puto han puesto mapas, gullado Son putos, en serio, eh Encima me puse el Freddy con esta mierda, con objeto de sesión, bolo. De esos que le dije, bueno, le pone mapa a lo culo, ¿quién puso? A ver, ¿quién puso a él? Este puso, ah no, este puto de Matías, acá boludo, estos dos pusieron mapa esto boludo. Bueno, entramos nosotros muchachos, ¿eh? Entro, por favor. Muy bueno. Sí, escuchen. Gustavo, ¿puedo jugar solo? Sí, boludo, ¿por qué no? Falta el... bueno, a ver, queda... Que no, digamos, masqueado... Perdón, solemos al MMM, ¿nohard, no? El mMM, ¿quién? El pollos suave. No pero yo no lo escucho boludo. Si cuando el señor en esto no se permite que quiera un porlande de nena boludo. Están burlando. Están burlando... el culio que no decían que no vaya a poner más para culo y mamá parrando a mí mirar a una prenda tiró su mano campeando teniendo tu mirar pedazos de putas y el mapa no se valía lo dijimos bien ahora sí ahora sí vamos a tirar más paola yo lo iba a agarrar todo si no me ponía no es que no hicimos todos los dos de poco lo que vos crees hicimos 5 motores no teníamos un G colgaste uno solo pero volá no valía pones mapa dijimos boludo dijimos boludo y el ébano y bueno se llevaron ébano por poner mapa culio si no sabían que iban a poner mapa boludo y tú soy adivino tú soy adivino tú dijiste no voy a tirar un ébano porque yo soy adivino y ellos tiran mapas yo soy adivino bueno nosotros ya sabíamos boludo blanca por eso decimos el mapa random dijimos y aclaramos Julián que vamos a bajar también ébano random boludo no ha decidido en la marrilla no puedo vale 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 che Marty lo que para vos una partida del siglo para mí una partida más eh si sigan tirando mapas random sigan tirando mapas por puto si no me ponía el NOE lo cagaba todo boludo yo me ponía el NOE hicimos los cinco totes boludo cuando quedaban tres motores si boludo el NOE lo esconde así dale dale si si ahora te tiramos mapa culio esos killer caramelo ahora te tiramos mapa culio si tienes mapa nomás boludo pero primero te tiramos mapa eres un padre nuestro boludo si este es más pelotudo este boludo este le hace falta que le metan un tiro boludo la verdad que si boludo yo te dije yo soy el más hijo de puta del DVD aprende a hablar pelotudo que se hijo y cosas así entra no te calente boludo no te calente boludo si ya ya colgaste a uno ya no va boludo es el buuuuuta que es el calienta culio yo no me calento entonces Estos son los putos que tiran mapa boludo entran Rex entran no se anda 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 seguireando que es la única vida de tuya boludo yo quiero escuchar ahora los amigos no, si los amigos no con esto los rompes con esto los matas manga de caramelos que son todo ustedes boludo unanse a nadie A ver Cheche, vos como vivís en el huevo culiao, no haces ni un pingo boludo Con tus amigos ratas son los más mangos que viste boludo Si, y por qué, por qué son tan creantes el piola acá, no me lo decís en frente a ver si tenés huevo culiao Sabés como te bajo los dientes boludo Pero no te calente, no te calente boludo, Gustavito no te calente Gustavito dice el culiao este boludo, te voy a enseñar educación pelotudo Te voy a enseñar educación chileno pelotudo Al menos nosotros tenés honra loco, no choreamos patria boludo, le vendemos loco Corta, y estás saliendo en vivo loco, te estás mirando todo loco, estos chilenos son unos putos Se hacen los cracks loco Quiero mandar un saludo, quiero mandar un saludo a mi novia boludo Que tenés? Ah tu novia es Pitigín debe ser que soy yo boludo No boludo tu mamá Uhhh este culo, este se va a morir boludo, mira con quien se está metiendo boludo Bueno, mirá una cosa, si vos tenés huevo, me lo decís a mi en la cara boludo Así decís, mandale saludos frente mío Frente mío así corta Ahí nomás saco la pistola, pum, en la jeta boludo, entero Ni la contás boludo, ni tus familiares te van a ir a verla boludo, porque no te van a encontrar pelotudo Falta una víctima en el lobby Parate esa mano mejor boludo, que lo que has traído otra boludo Falta una víctima, me falta una víctima acá en el lobby y luego Boludo, le faltan boludo dedos a ti hijo de puta Eh, voy a entrar al lobby nomás boludo Escuchame, muten a todas las mierdas estas o O vayasen a otro grupo boludo, porque van a escuchar lo que estamos haciendo nosotros boludo Que manera de romper todo Eh, vayasen a otro grupo, vayasen a otro grupo Eh, vayasen a otro grupo, vayasen a otro grupo Sí, boludo, sí son unos putas, pero lo único que... ¿Qué pasó Rex? Yo creo que deberías ir a jugarte de Fortnite boluda Ahí hay unas pistolas de juguete, las cruzamos boluda Sí, sí, anda de la vaca vos, ¿sabés lo que es? ¿Un que enarme de culo? No, no sabés porque vos vivís choreando pa Dale boludo, ¿qué pasó que se fue el otro? Ah, ahí está Yo, el que abandonó recién el Spirit, la UPC Sí, eh, que estaba haciendo directo No, tranca, hola No, tranca, hola Me refugio Ni vuelvo que está haciendo directo, así que... Escucheme, nos pongamos todo clave de boludo Vamos todo... Falta Rex, boludo, Rex Mira vos Sí, espalda al Rex, escuchen, escuchen Sí, escúchame, ¿cuánto apostamos que estos chabones se van a poner dentro de mano? ¿Cuánto apostamos? Porque se quedaban con la rabia ¿Cuánto apostamos? ¿Cuánto apostamos? Él respira al autoista y se va a poner el momento... En el momento marieva No, va a ser momento de la primera ¿Ya Rex estás? Oh, la madre que lo parió a Rex, boludo O la madre que lo parió a Rex, boludo Gracias por ver el video 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 Si por eso boludo te digo Que le metemos Que le metemos Uno poderoso o que Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Quién va a entrar? Dicen boludo Gustavo Martín Mira dice Ya se estaban preguntando Ya lo estamos expulsando Bueno pongámonos Todas las Claudez boludo Si 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 No Ponete la prestigio Ponete la prestigio Ponete la prestigio Por que Pío Por que esto va a ser una Esto va a ser una No yo no Que si Pollo 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 Si podes Cambiate Mi Míralo ya No Y Cambiate el pelo Rex Ponete el de abajo Boludo ¿A quién? Ay, esto va a ser... Esto va a ser horrible, pero bueno Bueno, digan que mapa tiramos rápido, hola ¿La primaria? No, 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 la primaria no me acostumbré nada No me voy a comer ¿Qué tiramos, bolor? ¿Vos qué decís, Dodge? Yamaoka, bueno, tiramos Yamaoka, bolor Bueno Objeto de sesión ¿Estás loco, vos? Familia Videoboom Yo no veo viable esa estrategia, Julián Este va a saber lo que le vas a querer hacer Y va a ir uno por uno Escuchame, si no que se ponga... ¿Cómo se llama? Cambiaste el pelo, Red Ponete el mismo que tenemos nosotros, bolor Eeeh Yo te iría a terminar el directo El de abajo ¿Quién? Pero mira, entonces también está con otro pelo, bolor ¿Qué te diría? Terminar el directo, bolor ¿Vos decís? Bueno Sí, Julián Bueno, acá cortamos el directo, gente Porque las ratas